Qué bueno, qué bueno recibir a algunos invitados. Y ustedes saben que una vez por mes, más o menos, la tenemos a ella. Ella que sabe, lo habíamos anunciado en el primer bloque. Y yo sé que la gente espera especialmente este bloque porque me lo dicen siempre, me lo dicen en Facebook, en Twitter. Algunos dicen que me pongo nervioso cuando charlo con ella. Eh, puede ser. Que me pongo incómodo. Un poco, un poco. ¿Por qué decir una cosa así, Cádiz? No, no sé. No diga eso, no alimente la cuestión de la gente. En realidad, son temas. Lo que pasa es que, bueno, uno por ahí tiene que hacer preguntas que hace, no las hago yo, las hace el panel. Y el panel es despiadado. Como no tiene que poner la cara en la cámara ni hacerse lo de yo. Bueno, algunas preguntas son así. Bueno, pero ella está siempre dispuesta a hablar de todo. Es una profesional de lo más serio que hay en el mercado argentino, requerida por un montón de gente. Silvia Aguirre con nosotros. ¡Bravo! Hola, Silvia. Hola, la de Córdoba. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Siempre un placer. Para mí también. Vos sabés que alguien me decía que ha bajado esta cuestión del uso del preservativo, ha bajado la convocatoria o la publicidad, que en un momento dado nos bombardearon muchas ONG desde todos lados, usar preservativo, usar preservativo. Y hablábamos del SIDA todo el día y de repente es como que se dejó de hablar del SIDA, como si el SIDA no existiera y cuánta importancia tendría hoy en nuestra sociedad que se siga haciendo prevención. Y esta es la pregunta que te hago. ¿Es tan necesario? ¿Han bajado los índices de contagio? ¿Cómo se está viendo eso desde tu profesión? Sí, es cierto que ha bajado un poco la difusión a nivel masivo, ¿no? Esto es un hecho, es como que hubo un boom en un momento y después esto pasó y dejó espacio para otras urgencias. Como somos los argentinos, ¿no? Que tomamos un tema y después hablamos de la deuda externa 25 años y después parece que la hubiéramos pagado, ¿no? No existe más. Sí, 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 como que no existe más y en realidad lo que no se nombra no existe. O el riesgo país, ¿no? Que todo el día estamos con el riesgo país, no existió más, el riesgo país, no parece que ahora no... ¿Fue así más o menos como tomamos el tema del SIDA? Yo creo que por lo menos en ciertos sectores sí, hay otra gente que está trabajando muy seriamente, que realmente hacen las cosas como corresponde, ¿no? Para la prevención, para el cuidado de la salud. Pero a mí me parece que una de las formas de trabajar, a lo mejor no tan directamente, para lo que es el SIDA tiene que ver con la educación sexual en general, sin hablar estrictamente tal vez de lo que es el SIDA, cuando se habla del cuidado, cuando se habla del respeto, cuando se habla del placer, respetando al otro, también es un modo de hacer prevención en el tema del SIDA, aunque indirectamente, ¿no? Y me parece que a esto habría que hacerlo más, y no como una campaña publicitaria, sino realmente como parte de un programa, ¿no? ¿Los chicos hoy usan preservativo más que los grandes, menos que los grandes? ¿Se sabe si hay estadísticas sobre eso? Hay estadísticas y se supone que por lo menos de lo que fue en años muy anteriores, si hay como mayor conciencia y hay un mayor uso del preservativo. No siempre como corresponde, no siempre desde el inicio de la relación, no siempre para todas las prácticas, es decir, también para el sexo oral, pero bueno, sí es cierto que hay como una mayor concientización, ¿no? Algunas preguntas del panel, te hago, dice, la abstinencia prolongada, ¿quién es que es el que preguntó esto? ¿La abstinencia prolongada produce cambios hormonales? ¿Pregunta alguien acá? La abstinencia... Produce mal humor, en principio eso se sabe. La abstinencia prolongada no es recomendable en lo absoluto, ¿no? Pero estamos hablando de abstinencia... Atención, los que nos están viendo en la casa. Atento todos. Vos ahí podés aprovechar y decir, la abstinencia, escuchá lo que está diciendo, porque hay mucha gente que ya está poniendo a orden. Pero la abstinencia en todo sentido, porque el autoerotismo forma parte de lo que es la vida sexual. Y alguien, claro, y alguien que tiene actividad autoerótica o masturbatoria, no tiene abstinencia. Ah, perfecto. No, o sea, entra dentro del grupo. Si alguien te dice, yo no tengo relaciones sexuales con otra persona, pero las tengo conmigo mismo, entonces no es abstinencia. La abstinencia es no tener ningún tipo de práctica sexual, ni con otro, ni con uno. Durante mucho tiempo la masturbación fue tomada muy en broma, inclusive sigue siendo motivo de, no, pero se denosta al que se masturba, se lo pone en un lugar de perdedor, fundamentalmente entre los varones. La pregunta es, ¿está más aceptado hoy, no? Porque hay gente que empieza a reconocer que se masturba, hay gente que no lo reconocía. Decía, bueno, hasta cierta edad, 16, 17 años, se reconocía y después empezaba a negar. Y, oye, ¿la gente tiende a blanquear eso públicamente? ¿Es un poco así? Sí, tiende a aceptarlo un poco más abiertamente, pero de todas maneras sigue teniendo esta calificación peyorativa, ¿no? Como que es en realidad menos sexo, como que es de menos calidad, como que es una especie de consuelo si no tenés nada mejor. Y en realidad no tiene por qué serlo. No tiene por qué ser de menor calidad ni de menor valor. Y de hecho, cuando es la práctica sexual, que cuando no se realiza bien, en el inicio, después trae problemas en lo que son las relaciones sexuales con otra persona, ¿no? Es decir, empezar por una base de autoestimulación, de una manera saludable, de una manera que realmente sea placentera para la persona, es esencial para después poder tener una vida sexual de pareja, como realmente la persona lo desea. Por ejemplo, los varones que están tan apurados por esto de autoestimularse, que lo hacen tan rápido, ¿no es cierto?, como una descarga y nada más, muy probablemente, a posteriori, tengan algún tipo de dificultad en el control ejaculatorio. Claro, después termina, como dice Manuel, ¿no?, teniendo relaciones con su pareja y son como los jugadores de fútbol que le hacen un gol al equipo en el que jugaron antes, ¿no?, que no lo festejan, piden disculpas. No, ¿sabes?, ¿sabes?, ¿viste?, hay muchos jugadores, viste?, que juegan y le tienen que hacer un gol al equipo donde han jugado toda la vida, entonces quedan mirándole a la mujer como, disculpame, 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 ¿no? Es así. Y acá lo uno con esto que decíamos alguna vez, que vos me explicabas, sobre las plataformas orgásmicas que necesitan mujeres y hombres, yo tomé nota de eso muy atentamente. Muy bien, muy bien. Y entonces me empecé a dar cuenta, no, no, en serio, es que en serio, los hombres, la verdad que tenemos un problema, yo digo, me parece que tenemos un problema cultural que no entendemos cómo estimular, y que en su mayoría habrá campeones del mundo que creen que... Y yo creo que tiene que ver con esto de que lo que se festeja popularmente no siempre tiene que ver con lo que la mujer necesita, o sea, entendemos como al tipo que tiene sexo, como un tipo en general bien dotado, entonces se pregona una cuestión de tamaño, una cuestión de virilidad por la cantidad y no por la calidad sexual, que muchas veces eso impacta con las mujeres. ¿Puede ser algo así? Sí, por supuesto, de hecho, la figura tradicional del varón ganador no es en realidad el que se pueda rotular desde el público femenino como el mejor amante. A ver, esa parte me interesa. Ese varón que tiene, a ver, como mayor logro una erección permanente o un pene de tanta cantidad de centímetros que excede a la media, que ya hemos hablado de cuál era la media, ¿no es cierto? Sí, ocho, nueve centímetros. Claro. La media, la media. Falta un poquito. Bueno, ese varón no es en sí mismo el que mejor amante va a ser por esas solas condiciones, ¿no? ¿Cuál es el mejor amante? Hablemos de esto. O sea, ¿qué condiciones harían que una persona, una la pueda catalogar como un buen amante, pero desde el lado femenino? ¿Cuáles son esas charlas que tienen las mujeres que nosotros no accedemos, en las cuales dicen, ¿por qué es un buen amante? Un buen amante yo creo que es una persona emocionalmente inteligente. ¿Sí? Gracias, ha sido un gusto, ha sido un gusto recibirte en el programa contigo. ¿Cómo no? Vamos a esto. Claro, una persona que es emocionalmente inteligente es aquella que... Se me pasaron 80 periodistas por la cabeza. ¡No! En este momento no lo voy a decir, pero pasé los noticieros así, taca, 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 dije, todo esto lo hacen mal. De golpe. Es una persona que es capaz de percibir las propias sensaciones, de percibirlas, de reconocerlas, de percibir las sensaciones, las emociones de la otra persona y de poder amalgamar ambas. Sin desconocerse, sin decir, me voy a dedicar solamente a vos, porque esto tampoco es lindo, ¿no? Ver que solamente están trabajando para vos, digamos, como un obrero. No, no es una cosa... O sea, que eso de que es gauchito, no. No, 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 no. Tiene que ser como dialéctico. Claro, claro. Es ahí cuando la cosa realmente puede ir incrementándose, ¿no? Puede ir potenciándose el uno con el otro. Los pactos ayudan. Por ejemplo, si a una persona le gusta hablar mucho y a la otra no le gusta que le hablen, ¿cómo se compatibiliza eso? Por ejemplo, si la fantasía de uno pasa por hablar y la fantasía del otro pasa por una cuestión muy personal y que no necesita que le hablen. Y hay que buscar una tercera opción, que sea algo... Otra persona. Por ejemplo, si fuese el caso. Pero que fuera... ¿Por qué no me charló un ratito con la vecina en octavo mes y después volvés? Pero que fuera algo que para los dos es erótico. Buscar algo que para uno no lo sea, de hecho va a ser molesto y va a generar algún tipo de inconveniente. Los amantes tienen que ver con esto de la insatisfacción sexual, pero aquello de, bueno, ya construí una familia o una pareja con esta persona y estoy bien y en todo lo demás yo estoy bien, pero en la cuestión sexual necesito otra cosa y voy y la busco en otro lado. ¿Existe eso? O sea, o son otros los componentes. ¿Tiene que ver con qué? ¿Con el cariño? ¿Con lo que no tenés en otros niveles? Yo creo que el tema de los amantes, que es una cosa bien compleja, bien profunda, hermosa para analizar, para pensar. Tenemos toda la noche, ¿eh? ¿Nos podemos quedar? ¿A qué hora arranca el noticiero de la mañana? Bueno, nos quedamos. A las 7, tenemos hasta las 7. Tenemos hasta las 7. Hay recovery y nos espera. Es muy lindo para pensar, ¿no? Porque es un tema complejo, es un tema en el cual la persona entra en muchas contradicciones en sí misma, ¿no? Pero hay diferentes razones que llevan a alguien a tener amantes. Por un lado, yo creo que el tema de desear lo que no se tiene es algo que entra en juego en esto. Lo que se tiene en general se considera como logrado, como lo que ya tengo y en este sentido pierde como el incentivo del deseo de aquello que todavía no conseguí. Pero si tuviéramos que englobar en términos generales, los varones por allí necesitan como esta cosa de, o por lo menos esto es lo que argumentan, como mayor innovación, como algún modo de, no sé, de sentir nuevamente la virilidad, de comprobar esto una y otra vez. Y las mujeres también. Y las mujeres muchas veces lo que necesitan y van a buscar en la relación sexual es una contención emocional que no están sintiendo en la pareja. Es el sentirse nuevamente lindas, pero a través de un acompañamiento especial que el amante les va brindando. Era eso, era eso, era eso, era eso. Bueno, me quedé acá. ¿Pierden mi novio? Me preguntan acá desde la tribuna. Da para mucho volvemos con los amantes un día de esto. Pero las veces que quieran. Vamos a volver una y otra vez. Y también quiero volver a un tema de esto de que las mujeres muchas veces no le reclaman a sus amantes lo que le reclaman a su marido. ¿No? No, claro. Uno entabla otro tipo de relación. Y es que, digamos que es una sociedad con un objetivo solamente en común. Ajá. Mientras que una pareja, digamos, el marido o la pareja estable tiene un montón de puntos que tienen que coincidir, ¿no? ¿Somos monogámicos? No. Silencio. O sea, por eso es que no tiene solución el problema, ¿no? Bueno... Digo, esto de la infidelidad y que todo el mundo le encuentre una vuelta y que todo el mundo critica y dice yo le di todo y mirá lo que me hizo y el reclamo. En definitiva, todos terminan... No, bueno, pero... Según estadísticas, todos terminan en algún momento teniendo una o dos relaciones al menos. Hay personas que tienen como una tendencia más permanente a las situaciones de fidelidad. Pero tenemos una vida muy larga. Tenemos una expectativa de vida muy larga en este momento. Que vas a pensar que en toda tu vida vas a tener una sola pareja sexual. Esto es imposible. De hecho, si ya tuviste dos parejas sexuales ya no sos monógamo. ¿No? El monógamo es aquel que desde que empieza su vida sexual hasta que muere tiene una sola pareja. No, bueno, pero yo me refiero no a esa monogámica sino a la estabilidad con una persona. Es decir, bueno, con esta persona yo... Bueno, en el tiempo en el que estoy le soy fiel. Sí hay muchas, en todo caso, monogamias sucesivas, ¿no? Esto sí se ve mucho. En cuanto a la infidelidad a la que vos te estás refiriendo aparentemente el 50% de la población tiene esas conductas. Con lo cual... ¿Y cómo hago para conseguir alguien del otro 50%? ¿Cómo se consigue el 50%? ¿Dónde va el 50% que es fiel? Bueno, dice, ¿pierde mi novio potencia por la circuncisión? Porque es judío. ¿Se pierde potencia por la circuncisión? No. ¿No? ¿No? La contesto yo, mirá que loco. Soy sexólogo ahora, la contesto yo. No, porque lo único que en todo caso se modifica con la circuncisión es el prepucio, que no tiene nada que ver con la potencia, con la capacidad de erección, con la capacidad de eyacular, ni con la capacidad de sentir. Acá me hace una pregunta, no sé cómo la producción dejó pasar esta pregunta, pero yo la hago. ¿Cuál es el porcentaje de veracidad en esto de la ley de la L, que los petillos, que esto existe algo? No, 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 no. Al contrario. Sí, lo que hemos... Encima que son petisos me tienen chicas, dice, que es feísimo. No, sí, lo que hemos dicho es las diferencias de raza, ¿no es cierto? Claro, claro. Eso sí. Los negros son superiores como en la música, en el basque. Los negros tienen... Son superiores en todo. Sí, 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 tienen mayores medidas. Claro, sí. Es así, la media del negro, ¿cuánto está? La media del negro, digo, porque... ¿Y los chinos más chicas? Y los chinos son... Sí, sí, sí. Son los que tienen las medidas más pequeñas. O sea, nosotros vendríamos a estar en la media, digamos. Sí, así es. Menos mal, ¿no? Sí. O sea, la próxima vez que una mujer te reclame el viaje a Brasil con un negro, vos podés también decirle, bueno, podrías haber ido a Asia. Y es así. Bueno, hay un montón de preguntas más, pero se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias y espero que vuelvas. En un mes vamos a tenerla de nuevo por acá y vamos a charlar el tema de los amantes. Me quedé pensando en eso, ¿eh? Me quedé pensando y me parece que da para que hagamos todo el programa. Fuerte el aplauso para todos. ¡No, no! ¡No, no, Silvia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!